Muy bien, muy bien. ¿Ya preparaste todo? Ya estamos. Tiene una corneta Gaby. Estamos organizados. Todos sanitizados. Hay que hacer un ensayo. Ah, ¿y cómo es? Vamos a ensayar. ¿Cómo no? A ver. Adelante. Presten atención, ¿eh? Sí. Primero vos. Gatito. Hay que golpear dos veces. Ta, ta. A ver. Ahí va. Muy bien. Mirá. ¿Vos? Está asustada, Silvina. Dos veces. Estoy concentrada. Tranquilo. Ta, ta. Arrimo. Muy bien. Dos veces. Muy bien. Muy bien. Dos veces. Ahí está. Y vamos a ir a una. Eso. Ya adelantaste, boludo. No, Gaby. Son boludos. Si viene ella primero. ¿Estás cargando? Sí, dicho. No lo podés echar. Sí, sí, claro. Ándate, ándate, Gaby. No, no. ¿Cómo te vas a ir? Escuchá, siempre ten en cuenta que estamos acá, ¿viste? Digo, porque por ahí cuando vas para allá, nos mostrás otra parte hermosa de tu cuerpo, pero... Oye, yo soy el invitado. Yo no sé cómo es tu programa. Yo no sé lo que quiero, ¿entendés? Te estoy cuidando. Bueno, entonces, pero lo hizo mal, no va a salir bien. Vamos a intentar. Vamos a ir al piano. ¿Con el tema? Sí, ya arrancamos, arrancamos. Gaby lo va a arruinar igual. Sí, mil disculpas a toda la familia de los Beatles. Sí. A Joko, a todos. A Joko. Sí. Sobre todo a Joko, que es la más calentona de todas. ¿Viste? Sí. In the town where I was born, lived the man who said to see, and he told us of his life. ¿Qué pasó? ¿Te querés tacar vos solo? Pero, perdón. ¿Tienes que cantar sos vos? No, yo no canto, yo no sé inglés, por eso me traje eso, ¿entendés? ¿Pero qué mandaste a Yellow Samarit para arruinarme la carrera? Hacé lo que hacé con el piano, vamos. Decime eso con eso. Ahora te entendí. Ahora te entendí. ¿Y qué querés? Pero yo no puedo cantar en todo. ¿Qué hacemos con Gaby? ¡Vamos! Mi inglés es mi inglés como el de Capuzotto. In the town where I was born, lived the man. ¡Lula! ¡Lula! Yo sí no puedo, chicos. ¿Para qué querés? ¿Cambiar la métrica de Yellow Samarit? No, bicho tiene razón. Llamen a Parodio, no sé. ¿En serio? No. ¿A quién te quiero? Pará, ya entendí. Es un buen día, boludo. No, perdón, me puedo cruzar acá, ponchame acá y me cruzo. ¿Podés venir un segundo? ¿Qué pasó? Vení, vení, vení. ¿La gente está trabajando acá en el programa? ¿De cero lo preguntó? ¡No, no! El destino. ¿Esto es de verdad? No, qué bueno que le diste trabajo a Silvia Azul. En eso es re importante. ¿Cuál es el mismo? No, así la...